¡Suscríbete! He creído, olvidado el pasado y aún no he encontrado en tus ojos amor Ese fuego que vive en mi alma y no logra apagarse He creído, olvidado el pasado y aún no he encontrado en tus ojos amor Ese fuego que vive en mi alma y no logra apagarse Desde que el día inesperado hay que te roba un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Desde que el día inesperado hay que te roba un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Dime que es lo que ha pasado porque te has robado a mi corazón Que dejaste beber el veneno de ese loco amor Dime que es lo que ha pasado porque te has robado a mi corazón Que dejaste beber el veneno de ese loco amor Desde que el día inesperado hay que te roba un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Desde que el día inesperado hay que te roba un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Desde que el día inesperado hay que te roba un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Desde que el día inesperado hay que te roba un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Dime que es lo que ha pasado porque te has robado a mi corazón Que dejaste beber el veneno de ese loco amor Dime que es lo que ha pasado porque te has robado a mi corazón Que dejaste beber el veneno de ese loco amor Desde que el día inesperado hay que te roba un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Desde que el día inesperado hay que te roba un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Si te gustó este video no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo よ que no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Haciendo unaailable en tu corazón Y que en adelante Voy a un g제를 de amor Y o que te Qu事 No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo